Santo Domingo Santo Domingo-Iglesia Católica Dominicana comunicó de la suspensión de un sacerdote luego de que se difundiera que tuvo vínculos indebidos, con un menor de edad. A través de un comunicado, el arzobispado de Santo Domingo explicó que abrió una investigación sobre el sacerdote José Rosario González después de las denuncias ante la justicia por los familiares de la menor. El 15 de mayo de 2018 se decidió comunicar la situación a los padres de la menor, y en la misma fecha a la Procuraduría General de la República. Con los fines de que se procediera con todas, y cada una de las medidas pertinentes, y de lugar sobre la o las personas que se entendiera, dijo la entidad, la investigación no concluye aunque el proceso de investigación todavía no termina, se suspendió al sacerdote en virtud del Código de Derecho Canónico. El arzobispado de Santo Domingo tal y como amerita en estos casos, colabora con el Ministerio Público en las investigaciones del lugar, agregó el comunicado. En ese sentido, refirió que el caso del sacerdote González pasó a la Comisión de Protección al Menor creada a principios de año por el arzobispo de Santo Domingo. Para atender todas las denuncias sobre abuso sexual de menores y personas vulnerables, por parte de miembros del clero, se culpa a Rosario González de presuntamente abusar sexualmente de una menor en el municipio Sabana Grande de Voya, provincia Monteplata, sureste, donde oficiaba en la parroquia La Candelaria. Guión con información.